148, 88, 83 Sigue escuchando Medicina es la turista al vecino Doctor Antonio Chávez Con el Doctor Antonio Chávez Recuerda que la vía telefónica es 226, 71, 88 Y le quiero repetir los teléfonos De los diferentes consultorios que el Doctor Antonio Chávez Ofrece para usted con muchísimo gusto En la atención al público Y ahorrando precisamente Cuidando la economía de su familia Y ahorrando el dinero de su bolsillo Por ejemplo, déjeme comentar Que en San Pedro Chávez El día de mañana, en la tarde Ofreciendo la consulta precisamente Ofreciendo la consulta Muy, pero muy económica Entonces usted puede hacer su agenda O agendar una cita 247, 13, 30 Y la dirección de San Pedro 897, Norte, Norte Y aquí en Puebla Es Bolivar Norte Junto a Blas Cosayos Con la J Continuamos con el programa De Medicina Nordista Muy al estilo del Doctor Antonio Chávez Bueno, bueno que este es el tercer video De este bellísimo viernes Viernes 26 de agosto Año 2016 En donde estamos analizando Las diferentes patologías oculares Y cómo tratarlas Cómo se tratan desde el punto de vista médico Y cómo las tratamos Con mi sistema médico naturista Desde hace 33 años Desde hace 33 años Yo vengo promoviendo mi sistema naturista En todo México Y ahora en YouTube Tú nos estás viendo en YouTube En mi canal Doctor Antonio Chávez En Facebook Búscame como Doctor Antonio Chávez Lánzame la invitación Yo sé que no te vas a arrepentir ¿Ok? Continuamos con estos rollos De glaucoma Complicaciones Ceguera total Ceguera total Por pérdida Aumento de la presión intraocular Botan el ojo hacia adelante Se jala la retina Y ya no puede volver a ver nunca ¿Ok? Tratamiento naturista Pues las gotas de ofrasia Esas que tenemos en promoción Ahorita Junto con Ah, ya está Ya está el arándano Solamente que se los voy a empezar a entregar A partir del día lunes El día lunes Desde las 11 de la mañana Se les pasará a recoger los frascos Que ya Ya este Ya se pagaron Se pagaron Y Bueno, empiecen a comprarla Ya está el arándano No solamente que el lunes Lo empezamos a entregar A partir de las 11 de la mañana Que se abra la tienda Del Boulevard Norte Eh Junto a A la Plaza Los Gallos Con mucho gusto Ya le vamos a empezar a adaptar Todas las personas que preguntaban eso Ya Ya Y en Chorula Bueno, pues en Chorula El día martes Eh Esperemos que ya Ya los mantendrán Para que puedan Pasar a recoger su arándano Así que Bueno, pues todo esto Eh Es Es parte ¿Por qué? Porque el arándano es un poderoso Pero estoy diciendo Marca doctor Antonio Chávez Arándano con pigno menor Marca doctor Antonio Chávez Capletas En la cual te vas a tomar Dos al día Eh Contiene sustancias antioxidantes Que te van a ayudar mucho A mejorar la visión En combinación con tus botas de grasa O sea, te van a bajar los niveles De la presión arterial Y si tienes problema En los hombres mayores Fíjate Mayores de 45 años Mayores de 60 años Que van pues teniendo Ya crecimiento de la próstata Les va a ayudar mucho A tratar Eh Los síntomas urinarios Claro Y en las mujeres Igual Las mujeres que tenemos problemas De cistitis Ya mayores de 60 años También les va a ayudar A tratar Eh Este Este tipo de problemas Ok De la cistitis Y bueno También También En infecciones repetitivas Crónicas De las vías urinarias O del riñón Con Con toda la seguridad Créame que Es uno de los principales Usos que se le ha dado Al arándano Para tratar Al arándano De vías urinarias Mata muy bien también La E. coli La E. coli Las vías urinarias Las vías urinarias Así que consigue A los niños Que también tienen Este Infecciones de urinarias Frecuentes Bueno pues Vamos a darles Al arándano Con pitnogenol Estamos hablando Marca doctora Antonio Chávez Marca de calidad Marca de uso ¿Segura que el lunes? El lunes ya Oye Que aprovechen No miren Costo 400 pesos Ayer me llamaron Y ya está Ok 400 pesos Pero bueno Este No les puedes dar La oportunidad De que hagan Su pedido Para que se les entregue Ya el lunes O martes Pero en 300 pesos Bueno si quieren Antes de que la lleve Yo a la tienda Ya la tengo Pero está en mi casa Ya está en tu casa Ok Entonces miren A ver Vamos a hacer una cosa Yo quiero invitarlos A toda la gente Que sufra de mal De orín crónico Insuficiencia renal Crónica O problemas De los ojos Van a tomarse Nuestro producto Arándano Con pignogenol Marca Doctor Antonio Chávez El costo De nuestro producto Es de 400 pesos En precio normal Precio de nuestras Tiendas naturistas No se venden En ninguna otra tienda Más que conmigo Ok Ahora Costo 400 Se toman Una capleta Con el desayuno Una con la comida Del mediodía Para estas enfermedades Ahora Ahora bien Subes de catarata Carmosidad O glaucoma Tómalo Tómalo Te puede ayudar mucho Ahora Les vamos a dar el día de hoy La promoción Si lo quieren Apartar Ahórrense 100 pesos Ahórrense 100 pesos Páguenlo en 300 pesos El día de hoy Les va a alcanzar Para 3 meses Con 10 días 3 meses Con 10 días O sea que Les va a durar muchísimo Susi 3 meses Con 10 días Solo por hoy A ver La promoción Es hasta las 5 de la tarde En Cholula Calle 7 Norte Número 7 A media calle del Cerezo Acá en Puebla En Boulevard Norte Cerca de la Fayuca Junto a la farmacia Del ahorro Habla ahora mismo Con mi hermana Leticia Chávez Para apartarlo Y lo llegas a pagar Hasta las 5 de la tarde Para que te respetemos La promoción Te va a costar 300 pesos Pero miren Les va a alcanzar Para 3 meses Con 10 días No hay productos Ni antibióticos Que te cuesten 300 pesos Para 3 meses Un superalimento Para la retina Para los bastoncillos Conos y bastoncillos Que forman parte De la retina Y que lo nutren A la retina Nutren al ojo Para que No tengas vista borrosa Vista cansada Para que no se deteriore Tu visión Por el Deterioro Sevil Deterioro de la edad Ahora bien Como son Ricos en antioxidantes El pignogenor Es un producto Muy poderoso Debido a que Es un antioxidante 100 veces Más poderoso Que la vitamina E 100 veces Más poderoso Que la vitamina E Que es una vitamina Liposoluble Pero que también Ayuda a los ojos Pero el pignogenor Es 100 veces Más poderoso Miren Tómenlo En forma de capletas Uno con el desayuno Uno con la comida De mediodía Marca Doctor Antonio Chávez Debe llevar mi nombre Mi fotografía Hoy lo promocionamos ¿Y lo quieres? ¿Tanto lo quieres? No te va a costar 400 pesos Sino 300 pesos El día de hoy Apártalo Llega Págalo Con mi hermana Leticia Chávez Habla al 248-8893 Teléfono local Teléfono local De Cholula De mi consultor Tiene la lista De Cholula 247-1330 Susi Otro tema Así es Bueno pues también Quiero ponerles en promoción Porque desde hace mucho tiempo Lo hemos estado manejando ¿Qué les parece? Allá en Cholula Compren el huereque El huereque Que es para bajar Los niveles de glucosa En sangre Junto Con el Guarujo Consigan el extracto Igual nosotros lo tenemos ¿Sí? Nosotros los tenemos allá En Cholula Al 2x1 Y aquí en Puebla También el extracto Pídeslo Y con mucho gusto Te lo vamos Te lo vamos a estar Vendiendo El día de ahora En 2x100 pesos Tabletas de Nadie quiere Estar tomando Tanto líquido Porque les agarra La orinadera Nos dicen ¿No? Entonces Bueno pues Nosotros Dice que dentro De todas las fórmulas Que hemos manejado Durante año El doctor Chávez Ha manejado Mucho Estas tabletas De huereque A las de huereque Sí Claro Entonces son especial No pagues más Ve con nosotros Se las estamos dando Al 2x1 ¿No? Nosotros 2x1 ¿Cómo se toman? Vamos a darle Una 3 veces al día ¿No? Una tableta Antes de cada Alimento En la noche Si comes mucho Tómala Si no pues Tómala de todos modos Por si las dudas ¿No? Huereque Marca doctor Antonio Chávez ¿Cuál otro dijiste? El Guarumbo 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 Es un extracto Para la diabetes Considido con nosotros Guarumbo Marca doctor Antonio Chávez Extracto de Guarumbo Muy poderoso En los estudios Que se han hecho En nuestro país Y en Ecuador Me parece Ecuador Perú Colombia Brasil Lo ocupan muchísimo Para el control Del azúcar Tómelo por favor Guarumbo Extracto 30 gotas En la mañana 30 gotas En la tarde Y 30 gotas En la noche En agua simple 3 veces al día ¿Ok? ¿Cuál es la promoción? 2x1 ¿Tú me compras un extracto De Guarumbo Te regalo otro ¿Tú me compras un frasco De Guereque Y yo? Te regalo otro Solo el día de hoy Hasta las 5 de la tarde En Puebla Boulevard Norte Cerca de La Payuca Entre Plaza Los Gallos Y junto Junta a la Farmacia Del Ahorro Habla ahora mismo Para apartar tu promoción Al teléfono 0122 22 48 8893 Envíos a toda La República Mexicana Y bueno Nos vamos a una pausa La pausa de las 11 De la mañana Con 45 minutos Y Regresamos Vámonos Efectivamente Hoy en esta mañana Atualeceré Estas invitando Si nos da Y te escuchas El programa Artista Mucho estilo De mi programa De Chávez Participe Con 426 7188 Y para esos productos En el que es Social Adquiere nuestros Productos Chávez De Chávez De Chávez De Chávez De Chávez Son Marcada Antonio Chávez Y disponga De La Pasión Estás escuchando Medicina La Turisa Al estilo Doctor Antonio Chávez ¡Chávez! De Chávez De Chávez De Chávez